Bueno, como sabéis la prioridad, una de las prioridades del club era tener una continuación en cuanto al trabajo y en cuanto a los jugadores y por eso el hecho de intentar con todos los medios que nos hicieron con nosotros, por una sencilla razón, primero porque creo que fue una temporada del año pasado en que se merecía otro año en la plantilla porque pensábamos y yo tengo la certeza de que va a tener una mejora importante por su capacidad técnico-táctica y por su capacidad de trabajo y yo personalmente además me alegro porque es un chico excelente, un gran jugador y espero que tenga muchísima suerte, que su progresión sea efectiva y que nos ayude para estar lo más arriba posible. Yo siempre se lo he dicho, si él consigue con ser tan feliz en la cancha como demuestra ser fuera, pues conseguirá jugar y disfrutar del concepto que sabe hacerlo muy bien. Bueno, y el hecho de tener a Ro con nosotros, me llamó la atención su poderío físico, el hecho de que pudiera rebotear muy bien en los dos haros, aunque sin ser un hombre muy grande sí que jugaba como un grande, pero que todavía un chico joven que tiene mucha capacidad de mejora, un excelente atleta, que espero que su adaptación al juego en España sea lo más rápida posible. En los días que estés trabajando con nosotros ha demostrado una gran capacidad de asimilación al fuego y de capacidad de captar cosas incluso en nuestro idioma, me parece que puede ser una de las piezas claves en el sentido de que si él conseguimos que se adapte pronto y sume pronto, pues será posiblemente el salto de calidad que necesitamos en la plantilla. Bueno, yo creo que el hecho de que Mansur esté aquí es primero por el deseo mío de que estuviese y luego también porque él me consta que tenía ganas de quedarse y posiblemente haya hecho incluso algún esfuerzo en el aspecto económico para seguir en Cáceres, cosa que yo se lo agradezco. Buenas tardes a todos. Yo personalmente estoy muy contento de estar aquí otro año más con Cáceres por un sexto. Estoy muy contento de verdad. Y dar la gracias al directivo, de darme otra oportunidad y sentirme como en mi segunda casa. Y estoy de gusto, estoy muy de gusto y espero hacerlo más como año pasado. Estoy muy contento también de estar otro año con mi entrenador realmente, de aprender más con su experiencia y con el centro que tiene. Y nada, espero que hagamos un año o un mejor año pasado. El año pasado que fue para el equipo, baja, alta, baja, no había regularidad en ti tampoco. Había partidos brillantes, otros partidos donde se esperaba bastante más de ti. Esa puede ser otra de las razones por las que te has quedado, para que la gente conozca realmente al verdadero Mansur 3. Bueno, eso yo creo que una pasada que es un buen equipo, pero yo creo que también nos ha costado mucho porque algunos de nuestro equipo, como ejemplo Javier y Kelsey al principio y Garfield como son rookies, eran rookies y nos costaba al principio. Pero al final tuvimos con penetradores y este año creo que esos errores lo podemos mejorar. Y Manzú, creo que va a venir también esta temporada un hermano tuyo para jugar con los cadetes y te hablar un poco de él. Aquí te conocemos, pero... ¿Temparado tuyo vas a ser un pequeño Mansur o...? Más guapo. Bueno... Sí, están... el club están trabajando en ello porque hacen todo lo posible para que venga. Y es mi hermano pequeño, es muy joven y tiene 14 años, le gustó muchísimo con los sectos y tiene ganas de venir y de estudiar, sobre todo quiere estudiar. Pero a ver si tiene suerte que esté aquí. De tal forma, es el mismo caso que él con su hermano. Te digo, vamos a ver este año más completa tu actuación, más regular, sin esos antibajos que yo te comentaba antes. Bueno, yo personalmente voy a seguir trabajando como el año pasado. Y... ya te digo, como con este señor que siempre aprendimos muchísimo de él, y yo creo que podemos mejorar muchísimo más que el año pasado. No sé si he entendido muy bien tu pregunta. Que si vas a ser un jugador más completo este año. Que si vamos a ver al verdadero Mansur. Sí, seguramente. Seguramente vamos a... Yo por mí, personalmente, voy a demostrar todo lo que pueda ayudar al club y personalmente mejorar. Que el aficionado no conoce todavía. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues hasta el... pues hasta el... Yo sé, pero eso no se conoce todavía. Intentaremos... Intentaremos... Enseñarle... ...todo lo que se demanden. Tengo que resistir también. Ok, gracias. Estoy muy contento de tener la oportunidad de jugar en un equipo... como este. Y muy feliz de tener una ciudad como Cáceres. Creo que... Y espero que hagamos lo que podamos hacer. Y... Quiero hacer cuanto podamos y desearle suerte al entrenador. Quiero hacer cuanto podamos y desearle suerte al entrenador. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es más de 4 y 3? ¿Cómo te sientes más con 4 y 3? ¿Cómo te sientes más con 4 y 4? Soy más un 4, pero haré lo que dependa del entrenador, y si tengo que jugar al 5, voy a jugar al 5. Lituvaria siempre ha mandado buenos jugadores aquí a España. Probablemente había Sabonis, era el referente más importante, pero había otros jugadores también de tu país bastante grandes. Al nivel que vas a competir, ¿quieres ser un continuador de esa buena imagen del básquet de tu país aquí en España? Sí, sí, sí. Es una buena escuela, una escuela de básquetbol. El primer referente es María Sabonis. Hay muchos empresarios que pueden explicar. ¿Quieres ver este alto nivel de aprendizaje? Sí, en Francia tenemos una buena escuela. Yo acabé la academia de Arvidas Sabonis. Creo que quiero seguir en España. Lituania siempre ha tenido una gran escuela de baloncetos. Yo he terminado en la academia de Arvidas Sabonis y sí, que sí me gustaría dar esa continuidad de jugadores lituanos. ¿Cómo? ¿Algo más? ¿Mitinés? ¿From Neptunas? ¿To Neptuno? Sí, en el año pasado, jugó en el club de Neptunas. Sí, empezó en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué no hay jugadores que en Lituania hay tan buenos jugadores en un país pequeño? ¿Cómo es posible que este Lituán en la escuela? Entonces, en África es un país, para básquetbol. ¿Cómo es posible? No sé, en Lituania es una religión. Es un wszyscy es county... Básquetbol, básquetbol... No hay nada nada... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo que nos queda... Más un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón en verde y negro no se compra tan fácil, verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y zarder, el daño nuevo No es el mejor frisiener, prefiero el de la canasta Que no sirva ascender No, pásala, tengo la mejor afición Para ellos no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que el K3 se juega Con dos pelotas y un balón Y su deporte rey Van a revivir el reto a C3 Una religión más que un huevo